Y bueno chicos el día de hoy vamos a ver un juegazo que es de Dragon Ball que va a haber en Roblox Y está demasiado demasiado bueno que de hecho algunas personas quizás ya lo conocen porque es un muy sonado Y en algún momento fue abierto para testearlo y bueno yo fui uno de los afortunados que logró testearlo Así es que bueno en este video les traigo información actualizada de todo lo que está pasando dentro de este juego Y bueno antes de empezar los invito a comprar mi item que es limitado Solamente quedan pocas copias así es que ve y cómpralo rápidamente que este va a subir de precio en un futuro Y bueno sin más nada vamos con el video Y bueno chicos vamos con las primeras visualizaciones de este juego llamado Dragon Ball Xenoverse Que es básicamente un juego de mundo abierto en el cual inclusive puedes escoger tu raza y está demasiado demasiado fachero Y bueno yo quiero mostrarles algunas cosas que tienen los mapas de este mismo juego Aquí ven en pantalla algunos mapas que están demasiado demasiado facheros Como están los biomas como están los mapas así recreados como están en Dragon Ball Están demasiado buenos chicos a mi me gustó muchísimo este juego Y en serio cuando yo lo probé no sentía que estaba jugando Roblox Si no fuera porque los monos son cuadraditos no te dieras cuenta que es un juego de Roblox Está demasiado piola antes los juegos de Dragon Ball están bien culeros Y ahora vemos esta clase de cosas que están facherísimas En serio este juego me dejó sin palabras es hermoso Y si me preguntan chicos si es que hay bosses como NPCs Pues al parecer si hay algunos de estos que aún de hecho pues están creando todavía más cosas Pero bueno ahí estamos viendo por ejemplo a este personaje que sale en una ova de Dragon Ball No recuerdo muy bien su nombre porque tampoco fue como que fuera algo tan conocido Pero bueno básicamente tenemos este personaje Y aquí vemos también un prototipo de lo que viene siendo el Saibaman El que se chingó al Yamcha Y está demasiado fachero Esta foto es del 2022 por lo tanto yo creo que ya ha de estar terminado ese Saibaman A no ser que sean como actualizaciones de otros juegos Que tardan como mil años en sacar una pinche actualización toda pitera Pero bueno también chicos hay más cosas Estamos viendo aquí en pantalla un cooler Que al parecer es como un miniboss que está dentro de este juego Que se me hace demasiado fachero Y ya que vemos aquí estamos viendo un poquito del PvP Aparte del cooler que les han dado una papiada Este Trunks que de hecho está demasiado facha como se ve Los combates aquí con espada están demasiado buenos Y vemos que el PvP no es para nada desagradable Creo yo que es el mejor PvP que he visto de un juego de Dragon Ball Yo lo he probado y está muy muy padre Una de las tantas cosas que me gustó de este juego es que es demasiado fiel Es muy muy fiel al punto de que cuando salía la luna llena Como la están viendo aquí en pantalla Pues básicamente tú mirabas la luna Si es que eras de la raza Saiyajin Y con tu cola te convertías en el Osaru Por desgracia no tengo fotos del Osaru pero esto si llega a pasar Pueden encontrar algunos videos de antes en un Youtube si quieren encontrarlo Busquen solamente Dragon Ball Nexus o Osaru y te va a salir Y van a ver que es totalmente cierto Y esto chicos se me hace bastante bastante piola El hecho de poder convertirte en Osaru Que de hecho es algo que yo sé que mucha gente le hace ilusión tener En un juego de Dragon Ball Y una cosita que les quiero mostrar más Es más sobre el sistema de combate Que de hecho a mí me está gustando muchísimo Como lo están haciendo en este juego Que es demasiado parecido al Dragon Ball Xenoverse Pero bueno me callo para que vean como es Y como vieron ahí Este sistema de combate es hermoso Sinceramente no lo van a encontrar en algún otro juego Más que en este juego Y obviamente dentro de este sistema de combate chicos Vas a poder utilizar el Kamehameha Entre algunas técnicas que están bastante piolas Como esta que están viendo en pantalla Y otra cosa que me gustó muchísimo Y que en serio no había visto jamás En algún juego de Dragon Ball Es que puedes pelear en primera persona Y vas a ver tus bracitos así como si En serio fueras tú el personaje Y está demasiado bien detallado A mí me gustó muchísimo Y chicos si ustedes son de las personas Que se fijan mucho en el nivel de detalle Que tienen los juegos Es que este juego sale sobrando en detalles Por ejemplo vemos esta imagen En la cual vemos el aura Del Super Saiyan 3 Que parece que se está consumiendo el cielo Tal cual como en la escena En la cual pelea Goku con Majin Buu gordo Que de hecho pasa lo mismo Y está demasiado bien detallado Demasiado fiel a Dragon Ball Z Y otra de las cositas De hecho ya de una vez hablando del Super Saiyan 3 Vemos de la transformación de Super Saiyan 3 Ahí vemos un Goku que inclusive Sale en partículas de energía Y el cabello se le está moviendo Es una locura Pobres de los que tengan una PC No tan buena Porque probablemente esto vaya a afectar algo Pero bueno Otro de los detalles que también me gustó muchísimo Es por ejemplo Esta transformación de un Orange Picoro Que obviamente Ese no es 100% Picoro Es como que uno de su raza Y básicamente está ahí gigantesco Y cuando camina Se ve como que rebota Como dando la apariencia De que está pesado el cabrón De que está gigante Y también cuando golpea el bioma Se ve como lo va destruyendo Es algo que es un detalle hermoso Que me encantaría ya probarlo Y otro de los detalles Que también me gustan muchísimo Son los gestos de los personajes A la hora de transformarse Que lo van a ver más adelante Con otros personajes más Pero por ejemplo Aquí tenemos un Bellito Que se está transformando En el Kaioken Y cada que grita Su cara cambia Su cara se pone pues como si estuviera gritando Y es un detalle que está demasiado bueno Otro de los detalles Que me gustaron mucho Es cuando llueve en un bioma Y es que si tu personaje Está bajo la lluvia Puedes ver como las gotas Caen en tu personaje Así como con este Vegeta Y una cosita que de hecho No tengo imagen sobre ello Pero si recuerdo Haberlo visto dentro De este mismo juego Es que podías cambiar El mapa a modo manga Que se vea a color blanco Y negro Como si fuese manga Que esto Pues es un detalle Que vale muchísimo la pena Destacar aquí Y una cosa que No puede faltar aquí En este video Que les tengo que mostrar Si o si Porque es algo super legendario Literalmente Son las transformaciones Les voy a enseñar Una de un Gohan místico Y una de un Broly Super Saiyan legendario Y bueno Una disculpa también Porque no puedo poner Los audios originales De los videos Porque luego me meten Tremendo copyright Capaz y me borran Hasta el video Así es que Una disculpa por ello Pero bueno Sin más nada Vamos con los videos ¡Suscríbete al canal! Sin palabras chicos Es que este juego Es increíble En serio No puede haber competencia De este mismo juego Cuando lo saquen Va a dar un boom gigantesco Pero bueno Hasta aquí este video chicos Espero que les haya gustado Y cabe destacar Que probablemente En este mismo juego Voy a agregar La transformación De Gohan Beast Porque mostraron Un sneak peek Que vendría siendo Como que pues Algo que van a agregar A futuro De unos ojos Que parecen ser Del Gohan Bestia Y también Al parecer Van a agregar A Shenlong Que también tenemos Una imagen De esto mismo Y bueno Sin más nada Hasta aquí este video Comenta aquí abajito Cual es tu parte favorita Y que te gustaría Que hubiera en este juego Sin más nada Yo soy Lord Metalizer Y nos vemos El próximo video Vatos Bye